Ay, virgencita, ayúdame por lo que más tú quieras, el abrirme los caminos, los senderos, las puertas, si son las del aeropuerto, mejor todavía, ayúdame, mira, te puse un agua con hipoclorito, fresquita, pero si tú me ayudas, te la pongo una gaseada, lo que nadie te ha puesto, estoy más atrás que la pizarra en latino, virgencita, ayúdame, 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 yo tengo una cantidad de cosas y yo no tengo nada, ni un kilo, tengo en los bolsillos, mira, 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 bacíle, ayúdame, ayúdame por lo que más tú quieras, dime, te vas a ayudar, tú puedes. Yo tengo un Dios bien grande, Él nunca me abandona, Él es mi escudo, la fuerza de mi tapación, como Él lo es, yo tengo un Dios que me da, que me da todo el aire, Todo lo que le pido, no importa lo que sea, siempre lo consigo Y como buen amigo siempre está conmigo Yo tengo un Dios que me da, que me da todo lo que le pido No importa lo que sea, siempre lo consigo Y como buen amigo siempre está conmigo Dime que estás buscando, que es lo que necesitas Si quieres hacer tu sexo, los gritos de la grita No sé que necesitas, tal vez sea un buen doctor Yo te presento a uno que te sana con su amor Y si tú clamas, él te responde Si tú lo buscas, no se te esconde Te sientes solo o estás inseguro Él se dice no temas, tranquilo, yo te ayudo Yo tengo un Dios que me da, que me da todo lo que le pido No importa lo que sea, siempre lo consigo Y como buen amigo siempre está conmigo Yo tengo un Dios que me da, que me da todo lo que le pido No importa lo que sea, siempre lo consigo Y como buen amigo siempre está conmigo Cuando llegas ya mi vida por completo cambió Donde había aquí niebla, luz allí resplandeció Y mi corazón destruido y maltratado Tú curaste, tú limpiaste y de gozo lo ha llenado Ya no soy triste, ya no estoy solo Tengo a Jesucristo y con él lo tengo todo Tengo su respaldo, también tengo sución Su gloria yo la siento aquí en mi corazón Por darme tanto te quiero agradecer Para esto todo mi tiempo yo te quiero ofrecer Pediste todo, tú eres mi salvación Tu gloria yo la siento aquí en mi corazón Por darme tanto te quiero agradecer Para esto todo mi tiempo yo te quiero ofrecer Pediste todo, tú eres mi salvación Tu gloria yo la siento aquí en mi corazón Tengo un Dios que me da, que me da todo lo que le pido, no importa lo que sea siempre lo consigo, y como venga amigo siempre está conmigo. ¿Cómo dice el coro? Yo tengo un Dios que me da, que me da todo lo que le pido, no importa lo que sea siempre lo consigo, y como venga amigo siempre está conmigo. Siempre está conmigo, no tengo con qué preocuparme si soy hijo de un rey, bien claro lo dice la Biblia en Filipenses 4.19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza y un gloria en Cristo en Dios. Gracias Señor, por tu poder decir adenecer, hasta aquí me has ayudado, DJ Misa, The Kingdom Record, Serio Junior, haciendo música que te edifica. Yo tengo un Dios que me da, que me da todo lo que le pido, no importa lo que sea siempre lo consigo, y como venga amigo siempre está conmigo. Siempre está conmigo, no tengo con qué preocuparme si soy hijo de un rey, bien claro lo dice la Biblia en Filipenses 4.19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza y un gloria en Cristo en Dios. Gracias Señor.